Con su permiso, Presidencia de la Mesa Directiva, a los medios de comunicación, al público que nos ve a través de las redes sociales y a todos los quintanarroenses que nos siguen. Y que bueno, hoy presento ante este Congreso una reforma al Código Penal que en la legítima defensa desde su espíritu es concebida como una causa de justificación que excluye la responsabilidad penal por parte de quien repele el injusto, mismo que propone a través de la propia legislación coayuvar de manera paralela con la función pacificadora del derecho reservada fundamental y exclusivamente del Estado. La legítima defensa enraiza la solicitud de la acción bajo el inminente riesgo de ser agredido que es por ello que es considerada una causa de inculpabilidad. A nivel nacional y a nivel local se vive un panorama de muchos retos en materia de seguridad pública que sabemos que la tarea no es fácil y en donde los tres poderes tenemos que trabajar de manera coordinada a efecto de generar las mejores condiciones para la ciudadanía. Dentro de los delitos de mayor impacto del orden común, el que mayor impacto tiene en detrimento del patrimonio de las personas es el robo a transeúntes, robo a casa habitación, robo a negocios y robo de vehículos. En Quintana Roo se vive una situación especial en tema de robo a casa habitación en la cual muchas veces pone en peligro a los habitantes de las mismas viviendas. Actualmente algunas entidades como Nuevo León y Coahuila, más las que se encuentran en proceso, han reformado sus códigos penales a efecto de incrementar los alcances en materia de la legítima defensa. En razón de todo lo anterior tengo a bien presentar ante ustedes mis compañeros y compañeras diputadas la iniciativa de reforma con la finalidad de incrementar los alcances de la legítima defensa incorporando dentro de esta excluyente de responsabilidad salvo prueba en lo contrario a quien causare daño, lesión o prive de la vida de otro cuando se sorprenda a la persona introduciéndose a un hogar ajeno o en un lugar distinto en los cuales se encuentren sus bienes pero que sobre todo se encuentre su familia a la que un ciudadano tenga que proteger. Es cuanto. Muchas gracias.